Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podría calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme